En otro orden también, con lo que se está haciendo en algunos programas de televisión, aquí en San Francisco, principalmente en la televisión, eso es manejado por personas que no son periodistas, que no conocen la técnica de lo que es el periodismo. Y eso es muy lamentable, porque a veces, o muchas veces, lo que buscan es conseguir audiencia a través del morbo, presentando taláveres. Y usted ve que cuando hay una persona herida o muerta, lo que sea, llaman a los camarógrafos o buscan a los camarógrafos y presentan el ángulo donde están las heridas. Y a veces, por la falta de educación, hay personas inclusive que piden la repetición de esa imagen, sin desconocer el daño psicológico que le puede producir eso a su misma persona y al pueblo en sentido general. Es muy preocupante y nosotros, como Colegio Dominicano de Periodistas y como sindicatos de trabajadores de la prensa, hemos estado muy preocupados con lo que está sucediendo aquí en San Francisco de Macroís. Muy lamentable. Gracias a ustedes, en otra ocasión, pues, vamos a buscar un horario más favorable para garantizar la presencia aún más de los compañeros periodistas. Bueno, con esta parte cerramos. Queremos decirles que tenemos ya dentro de lo que es el comité organizador, algunos periodistas y comunicadores desde el inicio han apoyado la campaña fervientemente. Quiero destacar ahora que estamos dentro del grupo, ¿verdad? Mi querido Montilla, Miguel Montilla, que es mi amigo personal, es parte del equipo coordinador, así que cualquier actividad también a través de Montilla podemos conseguir la información. Quiero destacar a Adriano también, que ha publicado dentro de su periódico, en Jaya, artículos escritos por nuestros estudiantes y colegas en favor de la vida, como parte de la prevención. Gracias a Adriano por integrar, de otros que nos han invitado a su programa, que también están planificando. Aunque aquí no está presente, también puedo destacar al pituco.com que en todas las actividades que tenemos de prevención del suicidio siempre está presente y cada una de las páginas. Los que no estaban ya saben que tenemos esta campaña desde abril, que iba a cenar ahora el 10 de septiembre y la hemos extendido porque la necesidad es tan grande que no bastaban cinco meses. Hemos tenido que extenderla y no sabemos ahora cuándo se dé el cierre, el tiempo día, pero lo importante es que aunque sea una persona que desista emitir un suicidio porque escuchó lo que esta campaña trabaja, valió la pena. Como uno solo que no lo haga, ya vale la pena. Gracias por la atención, gracias a la universidad y a cada uno de ustedes por aceptar la computadora y les prometo que vamos a tener otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.